Leganés cuenta desde hoy con una nueva imagen corporativa basada en su escudo que va a representar desde ahora a la ciudad. El problema que tenía actualmente la nueva imagen es un exceso de abstracción. Se habían eliminado los elementos representativos del escudo original y actualmente no se podían reconocer. Desde el león o el castillo o el caldero o los hables que están formando en armiños, esos no aparecían en el escudo actual y entonces simplemente se ha recuperado para que la imagen corporativa nueva pueda, uno cuando la vea, identificarse y reconocerse con el escudo de la ciudad. La corona también se recupera, la que está vigente actualmente, se ha eliminado la cruz y el orbe en el que se asienta y las hojas de acanto, los florones que forman la base de las diademas, entonces se ha recuperado simplemente así, como estaba. Lo que está actualmente hoy que se presenta es el escudo en sí, y lo que es la imagen corporativa sufrirá unas pequeñas modificaciones que ya las podrán empezar a ver, por ejemplo, en el bando de festejos para las fiestas de Nuestra Señora Deputada de este año, ya empezarán a ver cómo es la imagen corporativa junto con el escudo. Gracias. 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 Gracias.